Soy el Tiburna y yo vengo acá porque por ejemplo mi hermano siempre estuvo acá toda la vida y a mí también me gusta y me gusta ser fuerte como dijo Valentín y hoy por ejemplo ahora cuando me están haciendo un video estuvimos rompiendo hielos en los cosos y yo y Fermín hicimos una super aventura juntos ¿En qué? En el kayak sobre hielos y nos trabamos entonces yo tuve que salir y tuve que romper con el remo todo el hielo para poder escaparnos hasta que llegaron los rescatistas Diana y Fernanda aunque llegaron un poco tarde pero estuvo bueno y cuando ellos llegaron nosotros ya nos fuimos así que tuvimos que volver y había mucha marea y cada vez subía más y ahora me parece que está nevando Y bueno chau, te saluda